Seguro que muchos de vosotros echasteis de menos una edición especial de Bloodborne con alguna figura de algún personaje y no la que hubo, que ojo, está muy, muy bien la edición especial de Bloodborne, que por cierto tenéis el unboxing aquí en el canal, pero ojito a esto, porque esto sí que podría haber sido un petardazo, porque, bueno, pues ya sabéis que está convertido en uno de los grandes éxitos de este año, Bloodborne, pues atentos porque Sony se ha puesto manos a la obra con el merchandising de Bloodborne, y atentos porque lo primero que ha caído es esto, una pieza de coleccionista, una espectacular figura en la que vemos a nuestro personaje cazador enfrentándose a uno de esos enemigos que nos encontramos en el juego, en esta ocasión nos encontramos con un diorama que se encuentra ya disponible para reservar en la tienda digital oficial del juego en Estados Unidos, esta figura va a tener una edición limitada, una tirada limitada a mil unidades numeradas, el precio oficial va a ser de 220 dólares, lo que vienen a ser aproximadamente 203 euros y tendremos que depositar 100 dólares para reservarla, en septiembre de este mismo año la figura será enviada cuando se pague el resto del dinero, por supuesto, desde luego es impresionante, desde luego es increíble, de verdad, si alguno de vosotros tiene dinero para ello, pues ya sabe, podrá hacerse con ello y podrá vacilar de tener lo que muchos consideran que tendría que haber incluido la edición especial coleccionista de Bloodborne.